Hoy realizamos el sorteo de la gran vidriera con los regalos de la campaña Vacunate que hicimos durante dos fines de semana en la peatonal Belgrano de Jujuy, en donde participaron más de 60 comercios aportando sus regalos para que la gente se vuelque a la vacunación. La iniciativa surgió porque teníamos una cierta cantidad de empleados en los comercios que no estaban vacunados y la idea fue traerles el vacunatorio lo más cerca posible para que todos puedan vacunarse. Se vacunó casi el 100% de los empleados de comercios Jujuy. Nosotros, por ejemplo, ahora con casi el 100% de los empleados vacunados, tenemos una gran tranquilidad porque estamos muy expuestos con la cantidad de gente que entra todos los días en los comercios. Así que ahora nos sentimos mucho más seguros y muy buena predisposición de todos los chicos de APS, del Ministerio de Salud, la gente que estuvo vacunando con muy buena predisposición. Incluso había el primer fin de semana, estuvieron la mitad del personal vacunando en el gaseo que estaba en el centro de la peatonal y las otras personas que vacunaban iban comercio por comercio ofreciendo la vacunación. ¡Gracias!